Música Autoridades civiles y militares, hermano mayor, junta de gobierno, hermanos y cofrades de la ilustre hermandad del Santísimo Cristo de la piedad de María Santísima de los Dolores, y hermandad de la Borrequita, señoras y señores, amigos todos, buenas noches. Cumplimos años. Es la vigésima edición de nuestro pregón, lo cual me llena de alegría. Veinte años celebrando la entrada a la Semana Grande en la Luisiana, y que vengan muchas más. Me complace comparecer ante todos vosotros esta noche para presentaros a la que hoy es nuestra pregonera. El 19 de junio de 1979 nací en Maculada Ruiz Ruiz. Una vez más, nuestro pregón corre a cargo de una mujer extraordinaria, de la Liga de Mujeres Extraordinarias de nuestro pueblo. Te entrego el que fue con orgullo mi cargo en esta humilde hermandad la pasada Semana Santa, y me llena de alegría hacerlo viéndote vestida de mantilla. Me muero de ganas por escucharte. A menudo me decían cuando me veían nerviosa que ya echaría de menos estos nervios previos, y es cierto, te lo digo hoy yo a ti también. Vas a echar de menos esto toda tu vida, así que lo único que puedo decirte hoy es que disfrutes. Que disfrutes y que lo hagas con el corazón, porque como todo en la vida, cuando las cosas se hacen con el corazón, lo único que puede pasar es que las cosas salgan bien. ¡Gracias! 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 Ya queda poco, costalero. Ya ha llegado el día, los nervios a flor de piel, las flores de la recién estrenada primavera huelen más que bien. En mi iglesia de toda mi vida me encuentro, y la emoción me corre por dentro, a pocas horas para el comienzo. ¡Gracias! 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 Aprieta fuerte el costal, hermano costalero, que aún me queda alguero. Ayúdame a colocarme bien la faja, tira sin miedo, compañero, las zapatillas nuevas, la suela entera, y mi corazón que bombea con fuerza esa sangre que corre buscando su sitio en la trabajadera. La miro despacio, le pido en silencio, madre mía de los dolores, carita chiquita, vamos a pasearte por nuestro pueblo, pa' que todos vean tu cara bonita. Te pido por mi gente, te entrego mi vida, y con orgullo te llevo sobre mi costar dolorío hasta el final de mi día. Fuera, en la plaza, el murmullo suena, ansioso los ojos del pueblo por verte, lucirte este año, y bailar y mecerte hasta que el cuerpo aguante. Suena el martillo, ha llegado la hora, Juan, soy todo tuyo, y todos nos colocamos, cada uno en su sitio. Horas de ensayo, ilusión y recuerdo, qué ganas tengo de cruzar ese portal y llevarte en volanda por las calles de mi pueblo. Silencio en la iglesia, silencio en la calle, escuchándose solo un racheo en el suelo, un poquito de menos pasos valientes, un pie delante y otro atrás. Desde dentro, bajo los fardones, todo se ve diferente, los ojos encharcados de toda la gente, las manos cruzadas, las caritas de un pueblo que se queda sin palabras. Ya viene, ya sale, se escuchan lobos los respiraderos, y los ojos se llenan, y el corazón se parte, y por fin, el himno suena. Señor Don Quiterio, párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción. Señor Don Emilio José Gordillo, alcalde del Ayuntamiento de la Luisiana, miembros de la Corporación Municipal y hermandades, hermanos y cofrades de las hermandades del Santísimo Cristo de la Piedad, María Santísima de los Dolores, hermandad de la Borriquita, hermandad de la Inmaculada Concepción, hermandad de San Luis Gonzaga, y hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, autoridades civiles y militares, director y miembros de la Unión Musical Astigitana, familiares, amigos, hermanos, compañeros, conocidos, luicianeros todos, muy buenas noches, gracias por estar hoy aquí acompañándome, espero no aburriros. Este año, 2015, además, es un año muy especial. Tenemos la suerte de poder disfrutar de unos costaleros muy grandes y muy pequeños al mismo tiempo, muy especiales. Un grupo de niños y niñas que, con más sentimientos y corazón que cuerpo, han luchado por cumplir uno de sus sueños, crear una hermandad juvenil y poder pasear los martes santos por las calles de nuestro pueblo a esta pedazo de talla, a su Jesús Cautivo. La luna te está mirando, mi valiente costalero. Ya sé que estás ensayando con tu alma y con tu cuerpo. Has dejado a tu familia y a tu hijo bien pequeño para llevar el costal el que se ciñe a tu cuello. En esta dormida noche en que brillan los luceros estás haciendo el recorrido con tu paso de misterio. Y aunque arriba no esté ese Cristo en el madero, tú lo llevas en la medalla que se aprieta en tu cuerpo. Y aunque la madre bonita esté tranquila en su templo, con su mantilla de encaje y su benito pañuelo, está viendo tus ensayos esta noche, costalero. Y está llorando tranquila esperando tu regreso a que te acerques a ella con ese costal del esfuerzo y le reces una plegaria la que te salga de dentro. Mientras la miras hermosa, rosa del rosal eterno, la luna sale curiosa para verte, costalero. Cómo cruzas las calles despacito y por derecho al aire frío de la noche haciendo temblar tu cuerpo. Mientras la luna dormida, dormida se va cayendo entre manojos de nubes que le van formando un velo. ¡Qué bien lo estás haciendo, mi valiente costalero! Ya sabéis dónde vivo y seguramente la mayoría de vosotros, ya lo ha dicho también Mariloli, también sabe a qué me dedico. Tengo la suerte de tener uno de los oficios más bonitos del mundo. Soy maestra, además tengo por ahí un montón de niños míos que los estoy viendo. trabajo codo a codo con unos compañeros que muchos están hoy por aquí y que aman esta profesión al igual que yo y luchamos por transmitirle lo mejor de nuestros corazones a los niños de nuestro pueblo para que sean unas buenas personas el día de mañana. Compartimos muchas de las horas del día con esos niños y niñas que van a ser los hombres y mujeres del futuro de nuestro mañana. Ellos serán seguramente los futuros costaleros, los futuros nazarenos y los futuros hermanos de nuestras cofradías. Uno de los principales atractivos de la Semana Santa para los niños, como hemos visto, es la música. La música enciende nuestras emociones a través de recuerdos variados. Escuchar música es una de las actividades que implican el uso de todo el cerebro. Es intrínseca a todas las culturas y puede tener beneficios sorprendentes al escucharla. La Semana Santa es música y este pregón no estaría completo si no hablo de ella, pues hace muchos años recordaréis que los orígenes de esta banda que hoy nos acompaña empezaban en el pueblo, en tiempos en que todos los chavales que hoy ya son adultos querían formar parte de ella, con un tambor, con una trompeta y que muy pocos sabían manejar. Pocos quedaron ya de aquella bonanza musical, pues ya se necesita aprender un lenguaje musical más complejo. Pero el amor por la música quedó y para mí podría definirla como la chispa que enciende la pasión por la Semana Santa, la cerilla que ya no puede parar, que hace que la llama crezca y crezca para ser cada vez mayor. Y como ya dije antes, seguro que cada persona tiene algo de cofrade, solo tiene que buscarlo en su interior. Dentro de mis más humildes conocimientos musicales, para mí, escuchar una marcha de Semana Santa es escuchar una obra maestra. Y cuando digo grandes obras, me estoy refiriendo a hermosas composiciones, como Pasan Los Campanilleros, Madrugar, Macarena, Mi Amargura, Pasión Granatensi, además de las que vamos a escuchar hoy aquí, comportándose muchas de ellas como auténticas bandas sonoras de películas. Y es que es un regalo para mis oídos poder escucharlas todas en cualquier época del año. Y sobre todo, es una delicia poder escucharla cuando la interpreta la Unión Musical Actigitana y dirigida por el genial director don Jacinto Rojas, de los que somos seguidores habituales. Y que quiero felicitar públicamente porque recientemente ha sido el aniversario de su fundación. Han cumplido veinte años, veinte años regalando esa música celestial a nuestros oídos. ¡Qué suerte poder contar con ellos en este día! Enhorabuena por vuestra entrega, y por vuestro trabajo, un orgullo que un director musical de esta categoría sea paisano nuestro y una pena no poder contar con ellos en nuestra semana de pasión más días para poder seguir disfrutando de vuestra música. ¡Felicidades! 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 Cuando era pequeña yo no conocía la Semana Santa solo sabía que llegado estos días yo no tenía colegio y me preguntaba por qué mi padre un día parecía que se disfrazaba se ponía un gorro extraño en la cabeza y un trapo largo en la barriga que le tenía que dar varias vueltas hasta apretarlo no entendía por qué lo hacía él y muchos hombres más todos se metían debajo de una virgen y se movía como si estuviesen caminando por encima de las personas mi madre me decía que era la virgen y me contaba que era la madre de Jesús y que teníamos que quererla mucho y rezarle que Jesús era un hombre muy bueno que murió en una cruz por nosotros en una cruz por nosotros mamá yo no lo entendía mucho como solía ser tradición los lugares que ocupaban los costaleros en el paso se heredaban de padres a hijos y así fue mi padre le relevó a mi hermano su hueco en la formación de los costaleros de la virgen de los dolores y le entregó lo poco que tenía pues entonces no tenían ni faja ni mucho menos zapatillas dio paso así a otro miembro de mi familia a mi hermano mientras mi madre le acompañaba despacio con su penitencia año tras año con su vela al ritmo de la marcha y el vaivén de los varales de la virgen el recorrido hasta el templo los varales de plata el manto los claveles blancos ligados a mí por familiares de sangre desde que nací pero también el lentisco las orquídeas moradas y el claver rojo por afinidad pues mi marido como antes he dicho costalero del Cristo fue la misma pasión que se genera un año tras otro entre los más jóvenes me hizo a mí ser costalera de la virgen de la inmaculada que aunque no forma parte de forma directa de esta fecha también está íntimamente relacionada y se integra en esta historia y en esta cultura nuestra por unos años tuve la suerte de poder comprobar lo que se siente siendo costalera con unas compañeras que llevaban el paso que quitaba el sentido y aquí tenemos a Elena que también lo hacía y nos transmitía todo ese sentimiento que ella tiene hay otro poema que lo recoge muy bien Abel González Canalejo que dice ninguna palabra que se diga ni hoy ni nunca ni tú ni yo ni nadie podrá igualarse a la exhalación espontánea y unánime que los hombres de debajo lanzan al aire de nuestro pueblo en el momento justo de levantar el paso ese ¡uh! inconfundible con el que todo queda dicho sobra todo costalero cuando al aire salta un grito ¡tos por igual y despacito! ¡quieto! ¡menos pasos quiero! sobra todo costalero el oro y el oropel y palabras bastan tres esas tres que el alma llena cuando en el aire resuenan ¡costalero! ¡ahí está él! es domingo de ramos desde mi ventana escucho los últimos retoques a financiación y ensayos de la banda de música que se prepara para este bonito día sin duda alguna es el día más bonito y feliz de la semana santa son las doce de la mañana también el azar de los naranjos impregna el aire y el pueblo se viste de gala para aclamar a Jesús Nazareno en un día luminoso azul y fresco sus palmas y varetas de olivo se mecen al son de un viento suave las primeras notas musicales se reparten rápidamente por las calles próximas del recorrido marcan así el inicio de esta fecha y nos anuncian la salida triunfar de la parroquia del paso de la borriquita el barrio bajo se engalana para recibir a Jesús de Nazaret sobre una alfombra de claveles montado en su burrita con el permiso del viernes de dolores este es el primer día de la semana santa y la música que nos acompaña durante el recorrido nos recuerda su festividad y seguro que será un día divertido y bonito para disfrutar con familiares y amigos túnicas blancas y limpias abren el cortejo está pasando por delante mía parece que me ha mirado me ha bendecido lo he tocado lo he besado y ya veo como se aleja trompetas cornetas trombones tubas y tambores marcan el ritmo del paso que va acompañado del calor y los vítores de la gente que lo observa el capatá da las últimas órdenes a esos costaleros necesitados de ánimo para que les den las fuerzas necesarias para subir esa dura cuesta que culmina el recorrido de la borriquita que bien lo estáis haciendo valientes costaleros ya huele a incienso y a palma la borriquita ha salido y montado sobre sus ancas el Cristo me ha bendecido las trompetas van sonando los tambores al mismo son y al pasar junto a mi lado me da un vuelco el corazón oigo arrastrar la sandalia del sufrido costalero que al Cristo sube en volanda allá muy cerca del cielo a esta es el capatá ordena con voz de mando todos suben ese altar y la gente está llorando que emoción cuando lo mecen a ese Cristo sevillano no hay lágrima que nos riegue el suelo donde pisamos ya se acerca la semana de gloria para la Luisiana y en mi pueblo ya resuena las flautas y las campanas ya ha acabado el domingo de Ramos y la semana santa en la Luisiana tiene un parón y nos tenemos que esperar al viernes santo para poder seguir disfrutando de estas hermosas chicotás de este olor a incienso y de esos pasos preciosos antes del viernes santo podemos regalar a la vista diferentes desfiles profesionales que nos hacen apreciar aún más lo nuestro visitar otras ciudades cercanas pueblos y culturas claro que sí a pocos kilómetros de donde estamos las noches nos exhiben unos pasos preciosos y majestuosos como la coronación de espinas de San Gil en Écija la sangre con su elevado número de capiroto rojo que nos recuerda a una gran mancha de sangre derramada por Jesús en la cruz el silencio que acompaña una música de cámara de pocos instrumentos de viento San Juan con la famosa salida de su precioso templo ya casi al amanecer o el curioso santo entierro que es trasladado con rueda un manto de estrella adorna en el cielo la oscuridad ha caído y solo unas pocas luces iluminan los rostros de los asistentes los niños están inquietos cruzan varias veces la calle entre pacientes nazarenos que portan sus grandes sirios la calle es muy estrecha y sus paredes son blancas y arrugadas por la humedad el paso de palio debe caminar sereno y despacio para no golpear a nadie los capataces corrigen continuamente la dirección del paso una farola de pared acaricia su manto y la mira a los ojos ella puede hacerlo desde ahí más arriba los balcones están llenos a rebosar de gente que observan los movimientos del paso la gente se aprieta y se pega a las paredes no hay nadie más delante mía pasa con dificultad y puedo sentir como entre sus agujeros sale el calor y se escuchan vivas en su interior el faldón es de terciopelo y suave pasos de madera revestidos de color oro imágenes talladas con la máxima precisión que expresan al detalle el sentimiento transmitido mantos de flores bordados interminables vírgenes sin palio pero volvamos a Sevilla cerca de Hércules un inmenso paso le precede es la sentencia miles de nazarenos negros cientos de romanos con sus trompetas y trompas irrumpen el silencio ahora sí pasa la señora de Sevilla pasa la macarena y con ella una lluvia de pétalos de rosa lloran sobre ella en la madrugada de Sevilla a esta hora en la campana camina con paso firme el señor de Sevilla el gran poder que pretende regresar pronto a su templo ya es mayor y está deteriorado y por la plaza de la encarnación nos cruzamos con ese cristo de los gitanos que con tanto arte lo llevan entre bulería flamenca de un pueblo que elige a nuestro padre Jesús de la salud como rey del quejío y del compás dijo una voz popular ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el nazareno a Jesús a nadie a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús Receitar, cantar y al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que de todas las primaveras, arrapidiendo escaleras, para subir a la cruz. Cantar del pueblo andaluz, que de todas las primeras, arrapidiendo escaleras, para subir a la cruz. Cantar y al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que de todas las primaveras, arrapidiendo escaleras, para subir a la cruz. Hoy no eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo. A ese Jesús del madero Si no arqueando y volando ¿O no eres tú mi cantar? No quiero cantar ni puedo A ese Jesús del madero Si no arqueando y volando A ese Jesús del madero En el pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Hoy no eres tú mi cantar No quiero cantar ni puedo A ese super madero Si no arqueando en la mano Muchas gracias La madrugada sevillana pasó Y vuelvo al pueblo Es viernes santo El día más esperado de la semana La oscuridad se vuelve pesa Manifestando el luto La música de las cornetas Precede un acontecimiento trágico La muerte de Jesús es inminente Hablan los libros Dentro, en la iglesia Todo está preparado Los nervios recorren el cuerpo Y la concentración se hace patente Encajado al costal Y la faja bien ajustada Es el momento Suena el llamador Todos a sus puestos Y la fría madera se clava en el cuello y hombro Una luz cálida y débil Ilumina el rostro de los compañeros Jesús en la cruz Clamando el cielo Arriba está Yo abajo en su morada No le veo la cara No le veo la cara Pero lo siento La levantada Debe ser suave Sin hacerle daño Ahora El cielo está más cerca Su caminar Depende del grupo Del esfuerzo De la coordinación Y del ritmo de la música Jesús en la cruz Dentro, en el templo Se oye el sonido De un martillo Que avisa a los costaleros Ya sale Pues se escucha El racheo de alpargata La cruz de guía Y un río de capirotes morados Se adelantan al paso Cruzarán las calles del pueblo Que espera paciente Los nazarenos Dejarán a su paso Un reguero de cera Aún caliente Que sus cirios derraman Y tardarán varios días En quitarse El olor Se mezcla Al del incienso Los niños Aprovechan para hacer Grandes bolas Mientras su madre María Con lágrimas en los ojos Le sigue a pocos metros Como una madre sufrida Busca a su hijo Lo quiere proteger Cuidar Abrazar Curar Pues lo ama Las señoras Se visten de mantilla Y se mezclan Con los penitentes ¿Por qué van descalzos mamá? Le pregunta tímidamente un niño Le han hecho una promesa Y deben cumplirla El incienso Nubla la vista Y los focos apuntan El rostro sufrido de Jesús Chicotá hasta el final Como esperan los asistentes Cambio al paso costero Mientras tanto La procesión Sigue su marcha Llámate un poquito Dice el capatá Ya se acercan Y cuando lo hagas Volveré a tocarlo Me santiguaré Como siempre lo hago La banda de música descansa Y una voz melódica Se escucha por encima del bullicio Se hace el silencio Ante una saeta Que vuela en el cielo nocturno Podría ser cualquiera Quiró Ángeles Recobero Clara Romero O nuestro Fran Grandes saeteros Hemos tenido en el pueblo Cada uno de ellos Muy diferente Pero a cual Más bella voz Algunos Ya se fueron No están entre nosotros Pero su voz Se quedó Y desde el cielo Cada viernes santo Le cantan a su Cristo Y a su Virgen Desde un palco Reservado en el cielo Porque hasta hoy día Han sido recordados Cada semana santa Menos pasos Se le oye al capatá El regreso Se hace lento Y el calvario Termina Con la llegada De Jesús A la iglesia Allí aguarda María La noche Alcanza su máxima Expectación Enfrente del portal De la iglesia Cuando se juntan Madre e hijo Es el momento En que Jesús Se arrodilla ante ella Lo mecen con ternura Y lo hacen bailar Con brío Al son de la música La mirada De un niño Nos revela El asombro Que no aparta Sus ojos De la escena Los costaleros No paran De animarse Unos a otros Palabras Que le reconfortan Que le dan fuerza Se emocionan Viva la Virgen De los Dolores Viva Viva el Santísimo Cristo de la Piedad Viva Viva sus costaleros Viva sus costaleros Dolores guapas Guapas Dolores guapas Guapas Y así Y así Siguen Interminables minutos Y el reloj De la iglesia Se para La madrugá Se viste de luto La madrugá 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 Gracias. 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 Ya entran. Y cuando terminen, quiero hacerlo yo también con ellos. Para rezar un Ave María o un Padre Nuestro. Y con su permiso, quiero coger un clavel blanco y otro rojo. Quiero leerlos, ponerlos en mi corazón y llevármelos a casa, para poder tenerlos cerca y recordar todo lo vivido esta noche. Dentro, los costaleros, se marcan la última levantada, sin música, ya sin nervios, disfrutando, apurando las pocas fuerzas que les quedan, sin agobios. Antes del golpe de martillo definitivo, para poder recordar aquellos que tuvieron un cariño y una participación especial en la Semana Santa y que ya no están entre nosotros o no pueden estar. Se hace el silencio y retumba así una saeta improvisada. Es una de mis escenas de la Semana Santa favorita. Un momento precioso, íntimo y emotivo. El capataz, ya sin voz, no puede hablar. Lo que suena es su corazón. Y los faldones se abren lentamente y los costaleros salen de abajo de las trabajaderas, empapados de sudor y de emoción, doloridos, pero orgullosos y contentos. Se dan un abrazo sincero de hermanos, de compañeros. Han hecho un espléndido trabajo. Ha merecido la pena tanto esfuerzo, tantos ensayos. Ahora sí, costaleros, es hora ya de terminar esta chicotada de palabras porque se escucha próximo el chirriar del portón de nuestra Semana Santa. Y es vuestro momento de verdad, costalero. Preparad vuestros costales. Llenad, si es que aún no lo está, vuestra alma de ilusión. Y preparados a disfrutar un año más del privilegio de sentir al Señor y a la Virgen sobre vuestro costal. Después de un largo año de espera, es la hora de vivir. Es la hora de salir a la calle. Dicen que ser costalero se lleva en la sangre. Que es un oficio que se aprende. Y que es uno de los legados más bonitos que te pueden dejar. Va por ustedes, costaleros. Aplausos. 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 siempre va sobre tu costal, grita fuerte, dile que no puedes más, que tú quieres llevarla hasta su portal, nuestra madre a la que nunca jamás ha de abandonar, costalero, si tu fuerza ves fallar, clama al cielo y admirándote estás, y ese hijo de la que me siento va sobre tu costal. ¡Gracias! El pregón ya se acerca a la recogida, la pregonera abrió las puertas de su alma para que florecieran sus sentimientos, solo me queda deciros que al final no fue tan difícil elaborar este humilde pregón, pues lo único que tuve que hacer es abrir mi corazón y sacar todo lo que en él tenía. Esta es mi experiencia, esta es mi Semana Santa, así es como yo la siento, tiene algo de especial, algo nuestro, algo propio, que trae la llegada de familiares, amigos y turistas, y imagino que como en otras ciudades, pero es aquí donde vivo, es la que quiero seguir y no la cambio por otra. Agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy esté aquí y poder vivir esta maravillosa experiencia, a todos los que se han alegrado por mí, a los que han confiado y a los que me han animado a hacerlo. En primer lugar, quiero dar las gracias a los representantes de nuestra hermandad, a los hermanos mayores y a la Junta de Gobierno por el honor que ha supuesto para mí poder ser la pregonera de esta nuestra Semana Santa. Gracias por creer en mí desde el primer día. Agradecer a don Jacinto Rojas, director de la banda, por todos sus consejos, su apoyo, sus palabras sabias, su ánimo, su paciencia conmigo y sus horas de dedicación. Eres una excelente persona, vecino. A su unión musical hasta y gitana, soy unos músicos excepcionales. Un honor para mí poder interpretar este pregón teniendo como banda sonora vuestra música. Soy uno de los grandes profesionales. Agradecer a nuestro querido Fran Dobla, que desde el primer minuto que se lo propuse, aceptó, entusiasmado e ilusionado. Gracias, artista, por prestarme tu voz, por erizarnos la piel con tu cante, por elevarnos al cielo con tu melodía. Eres una artista de los pies a la cabeza. Agradecer a mi marido por su infinita paciencia, porque estos últimos días se ha tenido que ocupar de los niños, por ayudarme, por apoyarme en esta difícil aventura de ser la pregonera. Agradecer a todos mis amigos que están por aquí, que han venido a arroparme en el día de hoy, a los que han venido de fuera, mi compañera Maricarmen, Paco Torrado, que está por ahí, David y Gloria. Gracias por compartir tantos momentos conmigo, por quererme y por ayudarme y por estar aquí conmigo hoy. Agradecer a mi familia, que esté también hoy aquí conmigo, mi abuela, mi madre, mi padre, mis tíos, mis primos, mis cuñados, que también están por ahí. El único que me ha faltado es mi hermano, que por motivos laborales está en Francia. Sé que, a pesar de la distancia que nos separa, hoy está más cerca que nunca de mí. Hermano, la medalla que llevo puesta hoy es la tuya, tu medalla de costalero de la Virgen. La llevo cerca de mi corazón. De esta forma te he sentido a mi lado y me has transmitido las fuerzas necesarias para poder hacer hoy este pregón. Me hubiera encantado que hubieras estado aquí, porque sé lo que significa para ti ser costalero de la Virgen de los Dolores. Autoridades, damas, caballeros, no olvidaré jamás el inmenso honor con el que hoy me habéis distinguido. Estaré eternamente agradecida por el regalo que hoy me habéis ofrecido y me siento súper orgullosa de ser una humilde aprendiz de cofrade. Cofrade por devoción, por vocación y por fe. Quiero despedirme de todos vosotros con un soneto que proclamó Pascual González en su Sevilla reza cantando y que me he permitido el lujo de modificar. ¡Qué contenta tiene que estar la Virgen de los Dolores de que los costaleros de la Luisiana la pasen con tanto arte! ¡Qué arte tiene el cerero cuando aterriza las flores o el florista cuando pone claveles en tus jarrones! ¡Qué arte tiene el orfebre que te hizo la corona, tus varales, tu peana, tus candelabros de cola! ¡Qué arte es quien dibujara ese manto que bordaron y ese pañuelo! ¡Qué arte es quien esculpiera tus manos y tu cara y tu sonrisa! ¡Qué arte es quien te vistiera y quien te ponga en el paso! ¡Qué arte es quien te subiera y quien te ponga las velas sobre tu candelería! ¡Qué arte es quien las enciende! ¡Qué arte tiene María la que hace capirotes de cartón a la medida! ¡Qué arte tiene el que teje espartos de cofradía! ¡Y qué arte es hacer la ropa y llevar una escalera para subirse a tus plantas y estar contigo más cerca! ¡O llevar un cantarito con agua para el costalero! ¡Qué arte tiene la mano del catataz de tu reino! ¡Qué arte tiene el que canta desde un balcón la saeta! ¡Qué arte es ser contra guías, sigo tu maligueta! ¡Qué arte tiene la banda que toca pa' que tu baile! ¡Qué arte tiene la Luisiana! ¡Qué arte, por Dios! ¡Qué arte! ¡He dicho! Gracias. Gracias. La hermandad de Santísimo Cristo de la Piedad y María Santísimo de Dolores y la hermandad de la Burriquita, a Inmaculada Ruy Ruy. Gracias, gracias. Engradecimiento a su colaboración como pregonera de la Semana Santa en su vigésimo, pregó la Luisiana 21 de marzo del 2015. Gracias.